Bueno, hay dos cosas. Yo tengo dos terapias. Tengo una terapia no COVID, que es la terapia habitual del hospital. Y ahora tengo, hace casi un mes, una terapia COVID de 6 y 7 cámaras. Y bueno, esa terapia está trabajando casi en camas calientes, llenas. Y bueno, porque vamos a colaborar con el hospital San Roque, con la terapia del hospital San Roque. Y después tenemos una terapia intermedia para pacientes post-COVID. O sea, son aquellos que ya han superado la enfermedad de infección viral y han quedado con secuela, con lo cual tienen que seguir haciendo la recuperación y lo hacen en ese lugar. Son dos lugares que están en donde eran de la escuela de enfermería. Y están ahí, por suerte tenemos el espacio físico. Es más, tenemos mayor superficie de lo que se está utilizando. Pero sin tratar de afectar todo el resto de los funcionamientos del hospital. Es una situación que fue diferente el año pasado, que tuvimos que cerrar varias salas de internación para atender pacientes COVID. En el sector privado, por lo menos, se habla actualmente de un 90% de ocupación de camas, ¿no? Y estamos hablando de terapias intensivas. Esto sumado a que se aumentaron y prácticamente se duplicaron las camas en las terapias creativas en el sector privado. Pero también la mayoría de las personas que están internadas son jóvenes. ¿Entre qué edades están actualmente? Dos cosas. Primero, no sé el porcentaje de por qué eso no lo manejamos nosotros. Pero hablando del nosocomio acá del hospital. ¿Del hospital? O sea, no, nosotros no tenemos. No hubo necesidad de abrir más salas por COVID. Tengo capacidad para armar terapia intensiva, pero no sé cuánto, y desconozco cuántas camas tiene, digamos, ocupadas o libres del paciente del hospital San Roque, que es el hospital Cabecera, en este sentido del paciente de COVID. Y después tenemos la terapia normal, digamos, que tiene 16 camas, que es variable su nivel de ocupación. Actualmente las personas que están internadas, ¿no?, por COVID, intubados, ¿están entre qué edades? Bueno, eso es lo otro. Nosotros lo que notamos es que la edad de los pacientes afectados es menor con respecto al primer pico, digamos, de la pandemia. Esa gente, inclusive tenemos gente muy joven, había gente de 20 y pico de años, no llegaba a 30, y con algunos condiciones de severa. El problema era que algunos, y había gente de la intermedia, 40, 45, 50, muchos de ellos no se van a calcular. O sea, y hay vacunas, está bien, esto por ahí viene un arrastre, pero hay gente que no se quiere vacunar. O sea, y bueno, eso crea problemas porque a veces las aficiones son más serias.